¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Bueno, pues como pueden ver en el título vamos a hacer estas bolsas transparentes que están muy de moda. Ahorita las vemos en todas las tiendas. Así que, pues si quieres ver el material y el procedimiento, pues sigue mirando. Necesitamos nailo transparente de este que te venden por metros en las papelerías y esos lugares. Pegamento, velcro, pinzas, tijeras, encendedor, una vela también y cositas para decorar nuestra bolsa. Y bueno, yo aquí ya tengo mi figurita hecha. Tú escoges el grosor que tú quieras de tu nailo. Yo en este caso agarré uno que se pudiera moldear, no lo quise muy muy grueso. Y la forma que yo lo hice, mi molde que yo lo saqué, lo saqué obviamente de esta bolsa que tengo yo. También lo de aquí, lo de enfrente y todo eso. Abrí mi bolsa y solamente la calqué con un lápiz y obviamente la recorté. Ya para no estar haciendo tanto y tanto paso, pues simplemente lo hice más fácil para que me entiendan mejor. Y bueno, ya que tenemos esto aquí, hay que doblarla según lo que tú quieras. Pero en la división, cuando lo hagas el pegue aquí, hay que dejar un poquito de espacio. O sea, que no te quede esto así pegado. Esto así. Hay que dejar un poquito aquí arriba. Así. Y bueno, yo creo que ahí va a quedar perfecto. La voy a acomodar y lo que voy a hacer yo es ponerle de este pegamento primero aquí. Vamos a acomodar las pinzas aquí en el final que es lo más duro para que se pegue. Vamos a dejar que seque. Se me ocurrió poner una toalla, a ver si se nota un poquito mejor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer ya que secó, vamos a quemar las orillas de esto. Pero antes quiero recortar las cositas que nos sobran. Y quitarle todo lo negrito que queda. Si lo haces con la pura vela, va a quedar un poquito de negrito. Te recomiendo que solamente lo hagas con esto. Pero como yo ya no tengo mucho gas, por eso lo traté de hacer con la vela. Pero sí queda negrito. Así que no es muy recomendable que lo hagas con la vela. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner el velcro. Y bueno, vamos a poner el velcro. Y vamos a decorar. Hoy la regadera está llena por la lluvia de ayer. Y aquí, ¿cómo quedó? Esperamos a que seque. Y listo. Y aquí les tengo otros dos diseños que hice. Este es el completamente transparente. Simplemente le puse este botón. Es un botón. Yo le quité lo de atrás y se lo acomodé. Este que es el transparente, que es el que está más de moda. Bueno, todos están de moda. Y también hice este otro. A este le puse un pedazo de fieltro aquí enfrente. Si es de que no quieres que se te vea completamente todas tus cosas. Le puse un pedazo de fieltro aquí. Se lo pegué por acá. Este también es un botón. Y ahí se lo pegué. Y bueno, estas son mis tres ideas. Espero que les haya gustado. No olviden calificar, comentar, suscribirse a mi canal. Compartir con sus amigas para que ellas también tengan una idea de cómo hacerlas. Y bueno, pues no será así. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Hoy la regadera está llena por la lluvia de ayer. Llena la despensa.